Una persona fue aprendida en el municipio de Saravena por maltratar a su hija. Una vecina tuvo la valentía de denunciarlo ante la policía y la personería de Saravena. Diputados rechazaron este hecho. Este video grabado por una ciudadana demuestra que un hombre que hasta el momento se desconoce su identidad golpea a su hija dejándola con hematomas en la cara. La comunidad lo denunció ante la policía nacional en el municipio de Saravena. Diputados de Arauca rechazaron estos hechos. Fui una de las personas que publiqué en mis redes sociales este acto bochornoso por parte de un ciudadano del municipio de Saravena donde golpea y maltrata físicamente, verbalmente y psicológicamente a su hija. Rechazamos desde toda índole este tipo de maltrato de esa manera a los hijos. Nada, condenamos este acto. Vi que la diputada Alexa Milena Quirife se pronunció. Esto efectivamente yo lo hice y le pido a las autoridades que investiguen esta situación, que no permitan que estos casos queden impunes. No podemos corregir a los hijos de esta manera tan cruel. Uno como padre educa a sus hijos y trata de educarlos de la mejor manera, pero propinándole golpes en los ojos, dejándole los ojos como se los dejó a esta menor de edad. Hombre, eso es una vaina que no tiene presentación. Para el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, la rápida reacción de la personería de la policía del municipio de Saravena fue pieza clave para que lo capturaran. Aplaudo la rápida reacción del personero municipal de Saravena que llegó y se puso al frente de la situación, igualmente de la policía. Y una vez denunciado esto en redes sociales, hemos conocido que el señor siempre ha actuado de manera violenta frente a él, frente a su esposa y frente a sus vecinos. Según el líder político, esta persona fue aprehendida por la Policía Nacional en el municipio de Saravena para luego presentarlo ante las autoridades competentes. Efectivamente, la persona fue aprehendida en el momento por la Policía Nacional y está siendo judicializado, pues no sabemos si ya lo presentaron ante un juez de control de garantías y nada, se debe denunciar. Si hay personas en Saravena o en algún lado donde fueron víctimas de este señor por maltrato, por cualquier situación, pongamos los denuncios, porque de nada sirve que la policía lo capture y no tiene denuncias, pues tienen que dejarlo libre. Algo que destacó el diputado, la valentía de una mujer que lo grabó con su teléfono celular y a la vez esta persona amenazó a esta mujer. Y aplaudo, aplaudo de sobremanera el acto de valentía de la vecina que tuvo la grandeza de denunciar, de hacer público y hacer viral esta situación, porque si no nadie se entera y en cualquier momento hubiese podido ocurrir una desgracia. La comunidad del municipio de Saravena espera que las autoridades le den el castigo necesario a este hombre que varias veces ha maltratado a su hija.